Este trabajo es en coautoridad con los profesores Juan Camilo Chaparro y Gustavo García, también de la Universidad EAFIT. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este paper? Lo que hacemos es estimar el efecto de un programa de formación para el trabajo en la formalidad laboral, teniendo en cuenta dos cosas fundamentales. La primera es que se diseñó bajo un esquema de pago por resultados. En un momento hablamos un poco más al respecto de ello. Y el segundo, que este programa combinó tres cosas muy interesantes. La primera, formación en habilidades sociales. La segunda, formación en habilidades específicas o técnicas. Y finalmente, un proceso de intermediación laboral. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es, en este caso, construir una base de datos única que contiene toda la información, en este caso sociodemográfica y laboral, de tanto beneficiarios como no beneficiarios del programa. Y a través de una reciente técnica de diferencia en diferencias, lo que hacemos es estimar el efecto sobre la probabilidad de obtener un empleo formal a raíz de participar en Empleando Futuro, que es el nombre del programa. ¿Qué encontramos? Pues encontramos que hay efectos positivos de corto y mediano plazo en la probabilidad de acceder a un empleo formal luego de haber participado en Empleando Futuro. En este caso, encontramos en particular que las mujeres tuvieron o experimentaron mayores efectos en la probabilidad de acceder a mercados laborales formales. Y finalmente, que la formación o los enfoques de formación, que tienen mayor énfasis en habilidades sociales, pues reportan unos mayores resultados. Entonces, si me permiten, esta es la estructura de la presentación que les quiero presentar hoy. Hay motivación, contribución, descripción del programa, datos y estadísticas descriptivas, el marco econométrico, resultados y conclusiones. Entonces, en primer lugar, es como parte la motivación de esta investigación. Es, digamos, básicamente por dos problemas que hemos evidenciado en países en vía de desarrollo. La primera, en este caso, altos niveles de informalidad o desempleo, o en el caso de Colombia, altos niveles de informalidad y desempleo. Y la segunda, que los programas sociales que se han implementado para contrarrestar esta situación de informalidad o desempleo, básicamente han estado enfocados en financiar insumos y no resultados. Que es la diferencia de un bono de impacto social, que lo que busca es básicamente financiar los resultados de un programa social. Entonces, lo que hacemos es evaluar, hacer esta evaluación de impacto de este programa para determinar la medida en la cual este tipo de enfoques de financiación son efectivos y en la medida en la cual los programas de formación para el trabajo básicamente contribuyen a acceder a mercados laborales formales. Hay una extensa literatura, básicamente, que se ha interesado en encontrar cuáles son esos efectos de la formación para el trabajo. Aquí no me voy a atener, pero los trabajos de Barrero, Osorio y de Atanasio son particularmente interesantes en nuestra investigación y esos están enmarcados en programas que encuentran, en particular, efectos positivos y sostenidos a lo largo del tiempo. Tenemos otra rama de la literatura que encuentra efectos muy bajos o que inclusive dice que esos programas de formación no tienen ningún efecto sobre los resultados del mercado laboral. Y una tercera rama de la literatura que nos dice que, bueno, hay efectos a corto plazo pero que rápidamente se desvanecen en el tiempo. En ese orden de ideas, Empleando Futuro fue un programa de formación que ofreció básicamente, en este caso, capacitación en habilidades técnicas, capacitación en habilidades sociales, apoyo psicosocial e intermediación laboral. Y tuvo esta línea de tiempo. Tenemos información de tanto beneficiarios como no beneficiarios desde enero de 2015 hasta marzo de 2017. Aquí podemos reconstruir la historia laboral de esas personas. Y en marzo de 2017 se anunció la implementación de Empleando Futuro y empezó todo el proceso de convocatoria y de inscripción. Entre junio de 2017 y diciembre de 2018 empezó el proceso de formación. Aquí se formaron en distintos momentos del tiempo, distintos grupos en formación en habilidades sociales y técnicas. Y finalmente el programa finalizó en diciembre de 2018. Hasta marzo de 2020 tenemos información laboral de estas personas. Así entonces, Empleando Futuro se implementó en Bogotá, Cali, en Pereira. Y en este caso tenía tres metas complementarias. La primera, que los individuos que se formasen en Empleando Futuro accedieran a empleos formales y que se sostuvieran esos empleos formales durante tres o seis meses, que era lo ideal. Esto es lo que determina el éxito del programa. Y el programa básicamente lo que buscaba era, digamos, como estar enfocado en personas de bajos ingresos, que cumplieran algunos criterios de legilidad. Rápidamente tenemos aquellas personas que no estuvieran empleadas en el sector formal, que tuvieran entre 18 y 40 años y que cumplieran alguna de estas tres condiciones. Que tuvieran un puntaje del SISBEN, SISBEN 3, inferior a 41.74 puntos, registrados en la red Unidos o que fuesen desplazados por el conflicto armado. Entonces, nosotros lo que hacemos en detalle es armar una base de datos única en la cual podemos, digamos, como rastrear toda la ruta de intervención de aquellas personas básicamente que recibieron el proceso de formación de Empleando Futuro y aquellos que no, también podemos reconstruir a través de la pila digamos, como su tasa de formalidad y a través del SISBEN sus características sociodemográficas. Entonces, mezclamos todo eso en una sola base de datos, las cruzamos y obtenemos la base de datos que utilizamos para estimar los efectos del programa. Aquí rápidamente tenemos algunas descripciones del programa. Tenemos un grupo de tratamiento conformado por 1.616 personas y un grupo que lo llamamos Control, que son 2.795 personas que se registran en el programa, pero que no culminaron su proceso de matrícula en el programa. Acá vale la pena mencionar que, digamos, esos son el grupo, digamos, como el nunca tratado, pero adicionalmente en nuestras estimaciones utilizamos la información de estas personas y también los aún no tratados aprovechando esa heterogeneidad temporal del programa. Algunas estadísticas descriptivas, no me voy a tener mucho en el momento y lo que hacemos es estimar el efecto causal del programa utilizando novedosas técnicas de diferencia en diferencias, en particular nos interesa la propuesta, la aproximación hecha por Calao y Santana y básicamente esa es nuestra especificación econométrica, donde acá, pues, este es nuestro parámetro de interés, lo que hacemos es estimar con un estimador doblemente robusto y controlando por algunas características observables de los individuos. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos lo siguiente. Encontramos que todas las personas que participaron en el plan de futuro experimentaron un incremento en su probabilidad de acceder al mercado laboral formal. Aquí en el eje horizontal lo que vemos son meses relativos al tratamiento y a la izquierda de esta línea punteada, plateada, lo que vemos es, básicamente, antes del programa, cómo eran esas diferencias en las tasas de formalidad entre los grupos de tratamiento y los grupos de control. ¿Qué nos dicen? Que en este caso no hay diferencias estadísticamente significativas antes del programa, pero que una vez las personas reciben el proceso de formación de empleando futuro, su probabilidad de acceder a mercados laborales formales incrementa en el corto plazo y aunque en el corto plazo empieza a decaer, sigue siendo estadísticamente significativo, por lo cual podemos intuir que estos efectos son sostenibles inclusive en el mediano plazo. Aquí luego lo que hacemos es un análisis por grupos. Lo que queremos ver es cómo le fue a cada uno de esos grupos que recibió proceso de intervención. Rápidamente lo que observamos es que todos, en promedio, experimentaron un incremento en su probabilidad de acceder al mercado laboral formal de 20 puntos porcentuales respecto a los grupos de control. Y otro resultado interesante, rápido, es que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Entonces, quiere decir que el programa, por lo tal, este diseño, básicamente lo que permitió fue que todas las personas pudieran experimentar los mismos efectos. Aquí lo que hacemos es un análisis de efectos por género. Tenemos un hallazgo muy interesante y es que, en este caso, al parecer, las mujeres experimentaron un mayor efecto en su probabilidad de acceder al mercado laboral formal y que ese efecto, aunque si bien empieza a decaer en el tiempo, sigue siendo estadísticamente significativo, inclusive 24 meses después de haber recibido el proceso de formación. Caso contrario en los hombres, ¿cierto? En los hombres vemos algo un poco distinto. En el corto plazo, si bien vemos que, en este caso, experimentan efectos positivos de participar en el programa, en el mediano plazo ya esos efectos dejan de ser significativos. Y ya para finalizar con los resultados, otro análisis que nos interesó hacer, en este caso es preguntarnos cuáles son las diferencias que pueden experimentar los participantes de acuerdo con el nivel de intensidad en la formación en habilidades sociales que ellos reciben. Entonces, lo que hacemos es clasificar a los participantes en cuatro grupos, alta intensidad y baja intensidad, bien sean habilidades sociales, en formación en habilidades sociales o habilidades técnicas, y ese corte está definido puntualmente por la mediana de horas de formación recibida. Aquí lo que encontramos a grandes rasgos es que aquellos participantes que reciben mayor intensidad de formación en habilidades sociales, básicamente experimentan mayores efectos que aquellos participantes que reciben baja intensidad de formación en habilidades sociales y que aún esos efectos en el mediano plazo siguen siendo estadísticamente significativos. Para finalizar entonces, algunas conclusiones a nivel general, nosotros intentamos aportar a la literatura con efectos de programas de formación para el trabajo, haciendo pues en este caso, o teniendo en cuenta algunos análisis de efectos heterogéneos y también teniendo en cuenta que el programa se diseñó bajo un esquema de pago por resultados, que es en este caso un programa que no financia, básicamente, o digamos, la financiación no está atada a los insumos, sino a los resultados previamente alcanzados. Y encontramos que participar en el plan de futuro tuvo efectos persistentes hasta 24 meses después de haber participado en el programa. Lo que les acabo de mostrar, pues mayores efectos experimentados por mujeres que por hombres, esto también es algo que está sustentado en la literatura internacional y que se ha evidenciado a través de, por ejemplo, en este caso que los programas de formación lo que hacen es empoderar a las mujeres y cambiar sus expectativas básicamente en el corto plazo y de sus empleos. Y encontramos que aquellos programas o aquellos enfoques de formación que tienen mayor intensidad en habilidades sociales, pues generan unos mayores efectos en sus participantes. Algunos pasos adicionales, pero por el momento no es nada más. Muchas gracias. Aplausos